La UDEM hoy en día es la universidad mexicana con la más alta tasa de participación de sus estudiantes en programas internacionales. Los últimos cuatro años hemos sostenido tasas de lo que llamamos el índice generacional de arriba del 50 por ciento, ha oscilado entre el 51 y el 33 por ciento. Nada más para ponerlo en contexto en México, el promedio nacional está debajo del 50 por ciento. Soy Tomás Buntro, director de programas internacionales aquí en la UDEM.